Creo que las finales son cuando ya no queda más después de ese partido, pues creo que no, no. Es un partido más, evidentemente un partido importante, un partido en el cual sabemos lo que nos jugamos, en el cual hay que refrendar la gran victoria conseguida en Lepe y sobre todo, pues bueno, intentar coger una buena racha de victoria, que creo que es lo que a día de hoy estamos buscando. Más allá de la victoria, es verdad que os lo estaba comentando a vosotros semana a semana, que muy contento con la actitud del equipo, muy contento con el ánimo de ellos, lo habíamos recuperado totalmente, pero bueno, siempre las victorias son el ápice que te ayuda a todo ello, y bueno, sobre todo además desde la jornada 10 que llevaba el equipo sin ganar fuera, pues más aún. Bueno, esta victoria ha sido muy importante porque más allá de jugar bien en casa, de obtener resultados positivos en casa, también hay que conseguirlo fuera. Esta es decir, creo que debe ser el mismo en casa que fuera, y es lo que estamos intentando acercarnos, ¿no? Gracias. 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 Gracias.